La semana pasada pudimos disfrutar de la primera Super Week de la historia de la Liga Nexo con un total de 8 partidos que empezaron ni más ni menos que con el duelo entre Astralis Stormbringers y Arena Quesito. Los Quesos trataron de sorprender desde Draft con una peculiar combinación de Ivern Support con el Rengard de Adricesa que no pilló a los de Marauder con la Guardia Baja. La fase de líneas fue todo un desastre para Gax y compañía que veían como la presión de Lucian y Gwen Comprender les dejaban fuera de la partida, en especial Snow, que con su sion apenas pudo jugar contra Mirwin. Finalmente y tras 25 minutos de partida consiguieron sacar adelante su décima victoria de la temporada mientras metieron a los Quesos en una situación más que complicada. Abisal encaraba a la Super Week con la intención de poder hacer la marchada y llegar al final de la competición con esperanzas reales de salvar su plaza. Posiblemente Raiders no era el mejor rival para empezar a rascar victorias pero lo cierto es que Abisal consiguió llevarles a su terreno en una partida con multitud de escaramuzas y un caos en el que Abisal trataba de exprimir sus opciones. La superioridad de los jinetes les llevó enseguida a dominar el encuentro en un partido con un ritmo de kill superior a la kill por minuto en el que rápidamente los carries de Raiders se vieron con ventaja en el mapa. Con esta victoria Raiders parecía asegurarse en la segunda posición en la tabla mientras que Abisal cada vez veía más cerca el descenso directo. S2V seguía soñando con alcanzar los playoffs y Kawhi Kiwis tenía la obligación de ganar si no quería perder el tren de la segunda plaza tras la victoria de Raiders. La academia de Superliga trató de sorprender a los Kiwis flexionando a la Tristana medio parato y ejo para jugar Heimerdín y Ersena en la botlane. Algo que les garantizaría un escalado de auténticos locos en caso de no empezar por detrás. Por desgracia para S2V la toma de decisiones sobre cuándo y cómo pelear no fue la más acertada del mundo por lo que entraron a teamfightear mucho antes de lo que sería deseable por su composición. Este hecho permitió a los Kiwis ponerse por delante por lo que con el tipo de campeones que draftearon no tuvieron demasiados problemas en empezar a plantear un snowball que dejó fuera de juego rápidamente se lo sube. Sin duda alguna uno de los partidos más importantes de la Super Week por no decir el más importante fue el Dead Rabbids contra Klaas que ponía en juego la última plaza de playoffs. Ambos equipos apostaron por carries de gran rango y buen escalado con la particularidad de la polémica decisión por parte de Klaas de dejar abierta la Rekside Infinity que a pesar de no tener un grandísimo impacto en early game acabó siendo decisiva en la teamfight más importante de la partida. Otro de los grandes destacados fue sin duda el Cherub de Search que con luces y sombras fue protagonista en varias acciones trascendentales del mapa. Los minutos iban pasando y ambos equipos intercambiaban golpes mientras sus carries iban escalando en una partida que tenía toda la pinta de marcharse por encima del minuto 30. Todo acabó por decidirse cuando en la teamfight decisiva de Dead Rabbids lograron eliminar a Search y aprovechando la presión de los Super Minions destrozaron el nexo de Klaas sin que Paul pudiese hacer nada para impedirlo. Movistar Raiders y Klaas tuvieron el honor de inaugurar la segunda jornada de esta maravillosa Super Week en un partido en el que visto el resultado de los enfrentamientos anteriores de ambos conjuntos todo parecía indicar que Raiders conseguiría llevarse el gato al agua. Nada más lejos de la realidad pues la Bondline de Klaas dio un auténtico recital en la partida y acabaron por dejar completamente fuera a Legolas que ni siquiera con su amada Kaisa pudo tener suficiente impacto para su equipo. La diferencia abismal de Rango entre ambas composiciones acabó por pasarle gran factura a un Movistar Raiders que veía como se le escapaba la partida y con ella la tranquilidad de dar a las próximas semanas. Finalmente, los minutos iban pasando y sumando los engage de Aglaro y Gorius con el gran rango de Sergi Paul Raiders era incapaz de ganar ni una sola teamfight por lo que Klaas mantiene la esperanza de colarse en los playoffs por delante de Rabbids mientras que los jinetes se ven obligados a continuar ganando para no ver peligrar su segunda posición en la clasificación. A los Kiwis se les iluminaban los ojos al ver la derrota de Raiders en el partido anterior así que salieron a morder en un duelo en el que despacharon a Abyssal demasiado rápido. Raiders aparece cada vez más cerca de su pico de forma y las cosas van viento en popa para ellos. Hydra volvió a demostrar que aunque los suyos siempre han sido los asesinos no tiene ningún problema en dar un recital con cualquier mago en lo que fue una victoria brillante para los discípulos de Dark Yellow. Todo lo contrario en el lado de Abyssal que termina de naufragar por completo en una derrota que les deja a dos victorias de la Academia de S2V con quien además tienen perdido el vuelo directo. Ted Rabbids y Arena Quesito llegaban a su duelo con la imperiosa necesidad de ambos de sacar adelante un partido vital para las aspiraciones de cada uno de ellos. La derrota no era una opción y ambos equipos salieron con varios de sus picks de gala. Infinity con Rek'Sai, Raiders con Rize, Boris con Ari... En poco más de 30 minutos y con casi 10k de oro de ventaja en favor de Dead Rabbids los conejos eliminaron a Arena Quesito que suma con esta su sexta derrota consecutiva. De esta forma, Dead Rabbids se coloca a tan solo una victoria o un pinchazo de clash de asegurar la ansiada cuarta posición mientras que Arena Quesito necesita un milagro cuando en su calendario les queda por enfrentarse Movistar Raiders Academy y también Kawaii Kibus. Astralis Stormringers parecía tener prisa por barrer del mapa a ese dos subacademy quienes volvieron a caer en la trampa de piquear Yasuo cuando parecía prácticamente imposible de jugar frente a la composición de Astralis. Por si fuera poco, Kamikaze demostró ser un jugador de lishin espectacular y fue volando por la grieta en una partida que podríamos calificar como stomp por parte de la Academia de Leng. Ibai volvió a sufrir en sus carnes la frustración del jungla que no cuenta con prioridad en sus líneas y con campeones como Kartus, Yasuo o Jinx tan por detrás, poco pudieron hacer los chicos de 0-0-V para evitar esta dura derrota que les complica hasta el extremo su clasificación para los playoffs. Con esto terminaba la primera Super Week de la historia de la Liga Nexo.